Si quieres conocer más sobre el lenguaje de tu perro y saber interpretarlo, quédate que comenzamos. Para que se entienda mejor, vamos a dividir el vídeo por emociones y actitudes. Alegre. Un perro se siente feliz cuando su expresión facial es relajada, su cola se mueve muy rápido y jadea o se mueve suelto. Seguro. Cuando tu can se siente seguro se muestra relajado. Muerde o lame su oreja, tiene la mirada tranquila, salta sobre sí mismo y mueve la cola lentamente. Juguetón. Cuando tu perro tiene ganas de jugar, mira hacia arriba con el pecho bajo, mueve la cola con velocidad, jadea rápidamente y, en algunos casos, lo acompaña de ladridos nerviosos. Excitado. Un perro excitado tiene la misma posición que para jugar, además tendrá la lengua afuera y jadeará igualmente. También estará ansioso e hiperactivo. La excitación puede necesitar tratamiento ya que les puede conllevar estrés y ansiedad. Nervioso o estresado. Si tu can se siente nervioso, no tiene apetito, pierde más pelo de lo normal, está inquieto y se mueve sin parar, está estresado. Si tiene una amenaza directa, el can se quedará quieto antes de reaccionar y tendrá el rabo entre las piernas. Actitud defensiva. Cuando un perro se tiene que defender de una amenaza y este no tiene escapatoria, se mostrará con un comportamiento agresivo e intentará morder a su amenaza. Su cola estará recta, su cabeza erguida y ladrará sin cesar. Hasta aquí el vídeo de hoy. Les esperamos en el próximo vídeo.